Trabajadores de Hipostel reiniciaron temporalmente sus operaciones en el interior del país tras lograr algunos acuerdos con las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya el Ministro de Ciencia, Vice Ministro de Ciencia y Tecnología, Carlos Figuera, accedió a destituir la directiva de Hipostel en vista que se demostró que soy responsable de la situación actual del Instituto. Actualmente estamos en una mesa de trabajo para de una vez definir la fecha y los montos que se van a cancelar a los trabajadores de Hipostel. Sí. Destacaron que los trabajadores del Centro Postal ubicado en la avenida José Ángel Lamas de San Martín, acá en Caracas, por ahora no volverán a sus puestos de trabajo. Exigen que en las próximas horas sea discutido el tabulador, el pago de las prestaciones sociales, la diferencia de alícuotas por concepto de vacaciones y utilidades, además de la dotación de uniformes. Si para el día viernes no tenemos una respuesta satisfactoria, que sea prácticamente la que los trabajadores estamos esperando, a partir del día lunes continuaremos nuevamente con estas protestas. Hasta el tanto, como dicen aquí los trabajadores, hasta que no tengamos los reales en el bolsillo, no levantamos la protesta.